El ejemplo aquí que estamos planteando es el siguiente yo agarro una pelota a una altura, a mi altura por ejemplo, que es 1.95 metros y lanza la pelota en serio, a una altura hacha la sumo, le estoy imprimiendo una rapidez inicial y ella llega al piso, pega el piso, rebota y llega después a una altura máxima H ¿Cuál es el impulso que dio el piso sobre la pelota? Si yo me enfoco en el instante de tiempo justo antes de tocar el piso aquí antes de tocar el piso tiene una velocidad que va a llamar velocidad 1 ¿De acuerdo? y aquí justo después de tocar el piso lo va a llamar velocidad 2 resulta que si yo quiero saber cuál es el impulso que ejerció el piso sobre la pelota pero un lobo ahí le decía muy bien con la universidad una vez que el impulso es la variación del momento lineal el detalle está en que aquí el momento lineal no es igual a cero la variación del momento lineal no es igual a cero porque la variación del momento lineal es igual a cero siempre y cuando la fuerza neta externa aquí por ejemplo si la fuerza neta externa es igual a cero ahí se está igual a cero y no abrir mucho carajo ¿de acuerdo? el detalle está en que esta pelota siente durante toda su trayectoria una fuerza externa que es la que le está ejerciendo una aceleración que sería su peso ¿de acuerdo? ojo, la pelota tiene una masa M es la misma masa a lo largo de toda la trayectoria ahora resulta que si eso es así y en la variación del momento lineal en el impulso para calcular el impulso que es el piso sobre la pelota tú le decías chamos pero si yo tuviese entonces el momento al final y el momento al inicio puedo tener el impulso el momento al final sería relacionado con cuando empieza a subir ¿de acuerdo? el momento al inicio es relacionado cuando empieza a bajar el sistema de referencia de esto es importante lo voy a definir así i y j ¿por qué? porque por ser vectores el momento inicial apunta hacia abajo por lo tanto sería menos j mientras que el momento final apunta hacia arriba que sería j son vectores ahora el momento al final ¿quién es igual al momento al final? mira acá la masa por la rapidez con la que sale disparada que es v2 ¿en qué dirección? dirección j el momento al inicio ¿sabes? porque el momento al inicio es la masa con la rapidez con la que está entrando al piso que sería v1 ¿en qué dirección? menos j v2 y dice ya va entonces yo podría de ahí agarrar que el impulso va a ser igual a mv2 en j menos mv1 en menos j pero aquí cae menos por menos más ¿cierto? al ser menos por menos más el impulso es un vector mire lo que nos queda la masa el factor común v2 más v1 en dirección j positiva y menos por menos más te queda que ese sería el impulso no, 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 qué interesante el sano ¿tiene sentido esto? pero bueno que sí porque el piso tiene que ejercer en un instante de tiempo muy pequeño una fuerza por unidad de tiempo que va relacionado con la masa de la pelota y la sumatoria de las dos velocidades ahora el detalle está en que si yo quiero ese valor como está contado necesito la rapidez de 2 y la rapidez de 1 ¿de dónde saco yo? te pregunto hasta ahora ¿de dónde saco yo? esa rapidez es B2 y B1 ¿concero si tienes energía? ¿o bolas? ¿de bolas? ¡coño B1! para si la solté aquí arriba con una altura alta es una capacidad tiene una energía mecánica en este punto que como no hay trabajo de fuerzas no conservatía puedo conseguir que ponen aquí por ser ya en el piso la potencial es ser y solamente tengo sin él ¡ah! de pinta 2 vamos por aquí 1 la energía mecánica puede llamar a este tamaño hacia arriba no sé punto A aquí ponen el punto B que están los dos y aquí ponen el punto C la energía mecánica la energía mecánica que hay desde el punto A hasta el punto C va a ser igual a cero porque no hay trabajo de fuerzas conservativas entonces la energía mecánica en el punto A tiene que ser igual a la energía mecánica en el punto C por si acaso eso estaría al revés porque es la energía mecánica la variación de la energía mecánica sería final menos inicial igual a cero y de aquí creo que es lo que es en el punto puse C es entre A y B estoy trabajando primero entre A y B en el punto B que sería entonces sin ética solamente un medio de la masa por la velocidad de ese punto el punto que le llamamos B1 elevado al cuadrado tiene que ser igual a la energía cinétrica en el punto A que es MGH más un medio de la masa por la rapidez inicial en ese punto al cuadrado y ahí consigo ¿quién? rayos de B1 B1 va a ser entonces la raíz cuadrada 2 2GH más el 2 que no se trata de cero al cuadrado y ahí tienes tú quien se da entonces la rapidez justo al llegar antes al piso antes de tocar el piso justo antes de tocar el piso esa es la que se sustituiría un poco ahora para el caso de B2 vengo para acá para el caso de B2 trabajo con la variación de la energía mecánica desde el punto B hasta el punto C por no haber trabajo de fuerzas no conservativas la energía mecánica en el punto C que es igual a la energía mecánica en el punto B en el punto C ojo esta es la altura máxima que alcanzó la pelota ahí se detuvo ella baja pum sube se detuvo y ella empieza a bajar otra vez ahí solo tienes potencial aquí no hay cinética ¿de acuerdo? la energía mecánica en el punto C sería MGH que es igual a la simétrica en el punto B que es con la que se le disparaba que es un medio de la masa por la rapidez 2 elevado al cuadrado conclusión la rapidez 2 va a ser igual a la raíz cuadrada aquí 2 2 G HBK ya tengo entonces la rapidez con la que se le disparaba voy a tener el impulso ya te voy a decir sustituyes esta presión aquí y aquella presión aquí y tienes el impulso que genera el piso sobre la pelota para que pueda llegar a salturar y vean que tiene todo el sentido del mundo porque para que algo vaya bajando y que de repente empiece a subir que tuvo a subir porque sigue que haber un impulso en dirección J a nuestro sistema referente que ya no va a cerrarse Hola bienvenido a Epsilon si te gusto el video y entendiste que es lo más importante dale me gusta suscríbete y compártelo con tus amigos la idea de este canal es que siempre encuentres la respuesta a la pregunta que todos nos hacemos cuando estudiamos ¿para qué me sirve esto? en este canal la vas a encontrar ¡Vacitamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!